Oí del ruido, no sé si derrotas cadenas, pero hay mucho ruido en Argentina y el presidente argentino haciendo ruido por el mundo. Y por ahí podemos arrancar por ese lugar, a ver cómo la está viendo nuestro querido Mempo Yardineri, y que de todas maneras vamos a hacer la referencia a su nota de hoy, de Página 12, que habla de imperialismo, política nuclear y sipallaje. ¿Cómo le va, Mempo Yardineri? Buenos días. ¿Qué dice el estaticón de Buenos Días? Aquí, escuchando la barra, escuchando ustedes, y pensando que en realidad no es cierto que el presidente anda haciendo nada. En realidad es tan inútil que no hace nada, es una especie de pequeño mamarracho que nos está haciendo quedar como la mona en todo el mundo. Pero yo creo que no deja de estar bueno eso, porque no solo el mundo asiste a las palmasadas, a las groserías, al mal gusto, o a toda la basura que es y que nos rodea, sino que además eso viene bien en un sentido, porque sobre todo a mí es una cosa que me está preocupando mucho, obviamente, es de qué manera todos los compatriotas nuestros que votaron a este tipo, y que están los arrepentidos, yo sé que están los arrepentidos muchísimo, por supuesto hay toda una barra grande, sin duda, que son los grandes y pas medias, los beneficiarios, los recerebrados, que bueno, ellos siempre están y son los que aparecen. Pero yo creo que el pueblo argentino, el pueblo trabajador, el pueblo solidario, lo mejor del pueblo argentino, que durante años votó al peronismo, años votó al peronismo, y el peronismo de alguna manera, hay que decirlo, yo lo digo como peronista, el peronismo defraudó por lo menos desde la muerte de Néstor, y vino defraudando paso a paso, y esto a la sociedad, a gran parte del pueblo, le terminó copiando. Entonces yo creo que todos estos sectores que hoy están arrepentidos, yo creo que están arrepentidos, lo que no podemos es pretender que de ese arrepentimiento hagan una declaración, o hagan un mea culpa, no es que falta, está bien, por una cuestión de dignidad personal, nadie lo va a hacer, no tiene por qué hacerlo, y no tenemos que esperar que lo hagan. Pero sí tenemos que tener como dirigentes, que de alguna manera somos, como comunicadores, como intelectuales de la policía, tenemos que saber que eso está pasando, y eso es un fenómeno que seguramente es muy interesante que va a dar muy buenos resultados, ¿no? A ver, si uno dijera, bueno, tomemos una ciudad determinada, pienso, en la ciudad, en mi ciudad, pienso, no existe eso, una ciudad de 120, 130 mil habitantes, 150 quizá, 150 mil habitantes. Peronista, histórica vida, o sea, peronista desde 1950, fue un periodo que ganó radicalismo, es decir, en dos periodos, una provincia masivamente terrorista. Ahí hay todos los problemas que tiene, con toda la desigualdad, con toda la provincia incumplida, en grandes vidas populares, se ilustraron con ese tipo. Yo tengo discusiones con el heladero que está en la tira de mi casa, o con el... vuelta de una cuadra del otro lado, con el muchacho que carga, que atiende la IPF, que está en el otro lado de la manzana donde yo vivo, es decir, hablar con todos ellos, es hablar con gente que estaba, incluso algunas también tomaba el pelo, porque como saben, si ustedes necesitan un poco provocarles que ahora ellos iban a votar a pie, y ahora están diciendo, están diciendo, no puedo pretender que digan, que hagan una... un... 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 un mea culpa, yo creo que hay que dejarlos, hay que comprenderlos, y hay que ayudarlos, no, no necesariamente a que vuelvan al revir del petonismo, ojo, pero sí que vuelvan al revir de la democracia, que vuelvan al revir del sentido común, de la solidaridad, del trabajo, de la fraternidad, de todo lo bueno que ha tenido, tuvo siempre el pueblo argentino, y que fue lo mejor que tuvo el peronismo, realmente, el peronismo no ha sido sino una... una expresión fantástica, extraordinaria, y eso, y todo eso, y porque se perdió eso precisamente, que estamos como estamos, y tenemos al bandido este, yo creo que... si vos me permitís, incluso me gustaría hacer un comentario, hay un... esta mañana estaba leyendo, muy tempranito, una... un posteo, una nota, no sé si es de eso de... yo no uso nada de esto que llaman el TikTok, o el... ¿cómo se llama? el... el Twitter, bueno, yo no manejo, pero leí un comentario, este... de una compañera nuestra, ¿no? este... Alicia Castro, que es una compañera, muy inteligente, Iván, y que es una dichadora, que está ahora, según me parece a mí, debe estar muy sola, porque en realidad, digamos, ella ha apostado, políticamente, a lo que de alguna manera no funciona, hizo un comentario, eh... de mucho sentido común, realmente, de mucho sentido común, en este sentido también, ¿no? que es una... una conciencia, que me parece que es importante, porque gente que... que... no sé si somos intelectuales, si somos... este... tenemos la verdad o no, pero los que trabajamos con verdadero amor a la patria, los que no nos corrompimos, este... y no estamos para corromper, este... los que no hemos, este... eh... mercado con... con... con acomodos dentro del peronismo, dentro del sistema de partidos, que ha sido un sistema muy corrupto, y no solo el peronismo, hay que reconocerles, ahora hay que reconocerles, desde los de Boca progresistas, desde los de Boca hasta Cristiano, desde... este... lo que fue... en el invento aquel de... 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 de la derecha, este... en los años noventa, desde Menem, sin ninguna duda, y también, y también, las largas militancias terroristas, han estado siempre incisionadas, de corrupción, de acomodos, de cosas de mierda, que jodieron mucho a la política, y esto hay que decirlo, no tenemos que tener miedo a decirlo, aunque se noque a algún compañero, que ya me ha pasado, alguno me llamó y me dijo, espérenme, porque no hay que decir estas cosas, ¿cómo que no hay que decir estas cosas? claro que hay que decirlo, porque la esperanza popular de la Argentina, está en recuperar lo mejor del peronismo, lo mejor que tuvo el radicalismo, o el socialismo, en cada uno de sus momentos, pero cuando digo lo mejor, me estoy refiriendo fundamentalmente, a la estatura moral, a la estatura moral de su gran dirigente, de un Ricardo Badrín, que era un tipo aburrido, que no quiera, yo no tuve la oportunidad de conocerlo, lo entrevisté, cuando yo era muy jovencito, y don Ricardo, como se lo llamaba, era una autoridad, en materia, en materia, este, de moral, después vos podías, no estar de acuerdo con determinadas cosas que decían, era muy joven, o siquiera, era un tipo que tenía una, una, una posición, como la que tuvo históricamente, a Pedro Palacios, me ha pasado con compañeros, me dijo, bueno, Pedro Palacios, después fue, se acomodó con la libertadora, y se fue del embajador a Uruguay, perfecto, pecado de él, la historia lo juzgará, pero era un tipo que durante toda su vida, fue un baluarte moral de la Argentina, fue el tipo que más, el primero, y el que más trabajó por la igualdad de los trabajadores, por el respeto a los trabajadores, y al aguinaldo, y a tantas otras cosas, porque eso fue, antes de penalizar, fue socialista, esa consiguiura, bueno, yo creo que todas estas cosas tenemos que empezar a decirlas, para que, por lo menos, este, se le pierda un poco esa especie de, ¿cómo le diría yo?, de, 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 de respeto reverencial que hay en la Argentina, hacia los presidentes, lo cual está bien, lo cual está bien, pero hay que distinguir, este presidente actual es su mamaracho, entonces, digamos, no por, no por el, por la investidura, tenemos que distraernos de todo, o lo mismo que pasó con Alberto Fernández, que leí lo otro, este, comentario, uno de ellos, de Alicia Castro, precisamente, que se quedó hoy, donde efectivamente le está diciendo, a, a, ahora ex presidente Fernández, oiga, usted responsable de esta situación, usted es un colaborador, de mi ley, aunque no quiera usar, ya ha dicho que aparentemente no, se colaboró, porque esto no se incluyó, hermano, ha sido un colaborador de mi ley, el gobierno, este, como diré, el gobierno Blander, que fue el gobierno peronista, de, de, de Alberto Fernández, este, y con todo lo que estamos viendo, que, 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 que ahora hizo el artículo mío de hoy, de alguna manera también, revelando, digamos, que hubo una blandura en materia, en materia de entrega de todos los mercados, y ya lo hemos visto, lo que pasó con el Calama de Valena, y con el río Paraná, y demás, y yo creo, ¿sabes qué, y con él? Tenemos que desacralizar determinadas consignas y conceptos que fueron intotables durante décadas, y yo, honestamente, como ya soy un viejito, empiezo de un viejito, que no me voy a privar de decir las cosas que considero que son la verdad, y ¿sabes qué? me parece que ha sido un disparate y una estupidez gran parte de las diligencias de todos los sectores. Por eso es que ahora les cuesta tanto unirse, y les cuesta tanto formar una, una muralla para que no pase el Rishi y todas las porquerías que está traiendo esta gente de mi ley. Entonces yo creo que hay que decirlo porque si no empezamos a hablar con verdad y con sinceridad, estamos listos. Y creo que termino acá, creo que realmente una de las virtudes que está mostrando Axel, es que por lo menos hasta ahora espero que no se diga. No habla burleso, no habla mazana, habla un lenguaje que es sincero, y las propuestas que viene haciendo son las que el perdedor no son los verdaderos que el pueblo argentino, ojalá sea el dirigente que está aquí. ¿Qué era otro? Pero lo que quiero significar es que hay que terminar con discursos pedornos que tuvo la política argentina, que me disculpen los compañeros peronistas que escuchen esto y que no les guste, y si no les gusta se van al carajo. Pero realmente esto que estoy diciendo yo creo que es irrefutable, hermano. Es irrefutable, es irrefutable. Sí, yo justamente sobre el tema Kicillof hoy en mi columna hice mención, porque es el único dirigente que está tirando un proyecto. No se está quejando todo el tiempo de lo que hace mi ley, sino que está ejerciendo el poder que tiene dentro de una de las provincias más importantes de la Argentina, con mayor cantidad de habitantes, por la cual pasa mucho el comercio y la producción de Argentina. Y tampoco está pidiendo permiso. Y tampoco está pidiendo permiso a nadie. No, seguro que... Vamos a decirlo, vamos a decirlo. Tampoco le pide permiso a nadie, ni espera que nadie lo bendiga. No, no, no. Por eso es muy bueno. Y como nosotros lo rescatamos desde siempre, vos, yo y todos los que peleamos por el tema del Paraná, también está haciendo un ejercicio de gobierno muy interesante, hablando con todos los municipios, sean del color que fueran. Por eso él tiene una gestión donde nunca fue denunciado por ningún sector, aún los más opositores y recalcitrantes del PRO, en la provincia, trabajan. Y esta semana, la semana que pasó, quiero decir, se fue a Santa Fe, se fue a hablar con Torres, estuvo en el Uruguay. Él está haciendo una política. Lo que pasa que, por ejemplo, hizo el sábado un acto con 35.000 personas, según decían su gente, y buscándolo en los grandes medios, lo ningunean. Y por otro lado, hay otros referentes, como la misma, Cristina Fernández de Kirchner, que hace un TikTok y es casi tapa para criticarla o para levantarla de todos los medios. Digo, hay toda una construcción que hay que atender ahí porque es un ninguneo muy grande el que se hace con Axel Kicillow, a quien se puede discutir tranquilamente, pero está llevando, así como hizo esa campaña con el Clio, bueno, ahora está haciendo una campaña política desde su gobierno, gobernando, no solamente diciendo cosas. Y por eso mismo, por eso mismo también, tenemos nosotros el deber de anticipar a la sociedad, a los compañeros, a las compañeras, que van a volver a votar, aún los que votaron ahora que está canadiada, van a volver a votar con sentido nacional y popular. Hay que decirles que ese voto que van a hacer cuando lo hagan, va a ser el que va a cambiar las cosas, porque van a volver a un criterio mucho más digno de la verdad, de la realidad, de la interesa, de todos los valores que digamos los valores morales. Y la sociedad no es tonta, la sociedad se va a dar cuenta de esto, no podemos pretender que hagan la autocrítica pública, ni que se la hagan a llorar, ni a gritar arrepentido, no hace falta nada de eso. Pero yo te aseguro que la balanza del voto ya se está dando vuelta, tengo algunos informes que van en el perspectivo. Y en paralelo, y en lo que tenemos que rescatar, es que el sistema mediático, yo lo llamo, lo escribo siempre, el sistema menti-mediático, porque el sistema mediático es un sistema de mentiras, es un sistema profesionalizado muy valioso, desde el punto de vista del interno de la mentira, eso tiene que terminar. Y la única manera que se va a terminar, podemos saber perfectamente, quizás vos mejor que nadie, la única manera es con una rehabilitación y perfeccionamiento de lo que fue la ley de medios, y a estos tipos hay que ubicarlos en un terreno en el cual toda la gente que va agatando no les va a alcanzar para impedir ese camino. Porque todo lo argentino, en cuanto tenga buena información, en cuanto todos los diarios y las radios y la televisión funcionen a pleno con espíritu democrático, donde se pueda decir la verdad sin corta pisa, cuando se pueda tener incluso una Corte Suprema de Justicia o una justicia en general, que no sea si falla y vendría precisamente a los multimeños, la Argentina tiene todo para salir adelante y vamos a salir adelante. Yo la verdad es que soy muy optimista en esto, algunos me dirán, bueno, por favor, es que soy optimista porque en mi lectura de la realidad yo veo que este tipo, a ver, desmoronarse no es que se caiga abajo del edificio de 30 piso, desmoronarse es cuando en el sótano está lleno de ratas que se comen todos, aunque el edificio aparezca todavía en esto, y sí, me explico lo que digo, es decir, esto es lo que yo creo que está pasando en la Argentina, a mí me genera un moderado optimista, que yo cuando me pongo optimista soy tremendo, y yo me aguanto, pero bueno, este por ahora es un moderado optimista. No, yo creo que sí, porque hay una reserva, vos usás mucho la palabra moral, en la gente, el asunto es que salga, no la gente a la calle, que sí hay que aplaudir y reconocer esto, sino que empiecen a hablar aquellos que defendemos esa moral, esa historia, ese acervo cultural que nos mantiene defendiendo un Estado nacional, un Estado que tenga presencia, pero además planifique, ayude a ordenar, contenga a toda la sociedad, digo, eso está en el espíritu argentino, puesto por el peronismo, que fue quien se hizo cargo del Estado de Bienestar, el Estado peronista, digo, ahora aparece muy poco eso como proyecto por estos días, y hay una tentación, no sé si vos lo vivís así, yo sí, de los medios de comunicación y muchos periodistas, en criticar a mi ley, que se lo merece, toda la crítica, la denuncia, vos decís mamarracho, todo esto, pero creo que hay que empezar a decir que es lo que queremos y lo que podemos hacer, como se hizo con el Paraná, que fue una manera de disentir con el gobierno sin romper con el gobierno anterior, digo, hoy estamos en condiciones de criticar con dureza al gobierno, pero también llevar adelante un proyecto, impulsarlo, y que tiene que ver con muchas de las cuestiones como lo de la energía atómica, a ver, son tantas las cosas, vos tu nota de hoy habla de energía atómica, y hay que defenderla, y hay que reconocer que tiene una historia en la Argentina, y que hay científicos que desde la época de Perón, del primer Perón, que trabajaron eso, digo, yo no veo que muchos políticos del campo nacional y popular trabajen estas cuestiones como intentás hacer vos semana a semana reivindicando cuestiones que casi pasan desapercibidas. Yo trato, que lejos que lo diga, porque yo una de las cosas sí que trato cada semana me pongo a pensar, a estudiar, a leer, a ver qué es lo que hace falta pero no está en el candelero. Es decir, precisamente tratar de reponer los temas que interesan a la República sin que la República sea consciente, pero a partir de estos efectos se crea conciencia, esto es lo que yo por lo menos el propósito que tengo un poco porque soy medio no soy escritor porque soy un tipo que me dedico a toda mi vida me dedico a escribir a escribir a leer y en esa práctica uno encuentra un poco de todo, ¿viste? Yo soy un bicho de biblioteca, de sótano no me tiro entre los papeles y siempre estoy descubriendo algo que yo trato de darle una lectura que pueda ser útil para el proceso argentino porque si nosotros no hacemos esto yo me lo digo a mí Néstor si yo no hago esto no lo hacemos más en realidad ¿qué es lo que queda para la política en la Argentina? Claro. Ojo con eso la política se degradó a sí misma la política perdió sentido perdió valor a sí misma a través de la corrupción no de la corrupción pero de los que son los tipos que están en el Banco Central que salían miles de millones de dólares eso es otro campo que habrá que ocupar sin ninguna duda en el momento tendría cierta corrupción generalizada que hay en el pueblo argentino mira yo viajo mucho por el mundo y puedo decírselo a la gente porque doy conferencias porque doy visitos universitarias porque soy viejo catedrático etcétera por la razón que sea pero donde yo voy lo que me doy cuenta lo que me doy cuenta es que los temas por lo menos en los lugares que a mí me interesan y a ver digamos los temas que tienen que ver con la con la política con la decencia y demás que están siempre muy fuertes porque son como ya valorados son como como valores entendidos en la Argentina con esto ha tocado lo contrario lo que hay es corrupción en la Argentina y la política en general en la Argentina cada vez se degradó a sí misma a través de corrupciones pequeñas es decir el tipo que laburaba en la municipalidad tal o en el asistente de no sé cuánto ya la cometa la coima chiquita toda esta porquería que uno de los grandes políticos argentinos que más y mejor lo ha llevado es Carlitos del Fraves es nuestro vecino que sabe nunca de todo esto es decir cuando uno ve esto uno tiene que decir yo ni qué hago y hay que decirlo hay que empezar a cargar los discursos no porque a ver yo no voy a salir a cantar aquí en la mafia de Viva Perón la voy a cantar cuando la cante con todos mis compañeros como lo he hecho toda la vida pero lo vamos a hacer después de haber reivindicado y reflotado lo mejor del terrorismo la justicia social la política la política en favor de los grandes colectivos nacionales eso y ahí eso hay que hacerlo porque hay que hacerlo no para que te voten caramba esto es lo que a mí me tiene fastidiado la compra de vota la compra a ver si viene el imbécil del determinado municipio que viene a ver de qué manera se acomoda o trae la propuesta de colma de su jefe del barrio hay que terminar con eso es indispensable porque esto es en el fondo lo que se va a hacer la política argentina lo que ha debilitado al peronismo lo ha debilitado tremendamente junto a que hemos perdido una elección frente a un payaso como el que tenemos ahora el presidente bueno esto hay que decirlo hay que decirlo y yo todavía no encuentro que esto sea un tema de discutir de conversación en la política argentina no, no, no por eso el esfuerzo es constante y yo reconozco en estos encuentros en tu nota de los lunes y también en las expresiones públicas que hace el manifiesto argentino que en algunas cuestiones fue uno de los pocos y no el único que salió a tirar un debate y un documento sobre la mesa a poner un documento sobre la mesa así es y vamos a seguir en eso porque somos bueno porque somos bastante cabezaduras porque somos gente seria porque somos gente decente somos gente sin tronclar y esto hay que decir a la gente para que la gente entienda esto ese es el punto gente sin tronclar la gente que no tenemos nada que ver los años a ver yo puedo mirarlo a los ojos 47 millones argentinos uno por uno y no se me va a caer un pestañeo si cuando la política argentina se muere de vergüenza operan todo durante la noche operan en las madrugadas de secreta operan diciendo hacemos tal cosa para que el otro 3x824 te estén en la lechería pero porque no se van a acabar basta de eso basta de eso realmente se terminan con esto bueno Mempo se nos fue el tiempo nos encontramos seguramente entre nosotros por alguna vía telefónica o digital durante la semana pero el lunes que viene nos volvemos a encontrar acá en salir por arriba con la columna de Mempo y te pido y le pido ahí a Federico que me mande el recorte de esta charla de ahí por favor te lo pido como no como siempre un abrazo hasta la semana que viene un abrazo grande chau 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 chau